Único país del mundo que tiene esa persecución del gobierno de los Estados Unidos. Si el régimen elige los candidatos, no son elecciones. Sí, mis amigos, aumenta la crisis en el país de Venezuela. Nicolás Maduro ahora ha dado la orden de militarizar totalmente. Señores, así se encuentra el Palacio de Miraflores en estos momentos, porque Maduro está desplegando todas sus tropas en Caracas. Ya completaron estos, señores, tres semanas desde que el pueblo se ha levantado en su contra y hay algunos militares en toda Venezuela, señores, que se han unido. Sorprendentemente, señores, todas estas fuerzas se han unido para acabar, para apoyar, señores, a profesionales y han exigido la renuncia inmediata de Nicolás Maduro del poder en Venezuela. Se ha recibido información importante también de militares desertores que han hecho un llamado a utilizar la fuerza definitiva, señores, porque es la única manera de poder acabar, de sacar a toda esta dictadura en el país de Venezuela. Este año se unieron algunos militares activos y desertores. Todo el pueblo ahora va en contra del señor Nicolás Maduro, mis amigos. Así como lo están escuchando, vamos con más de esta información. Sigue las conspiraciones para derrocar a Maduro y habría desatado, señores, una persecución internacional. Así lo habría contado un medio de comunicación que ha revelado operaciones ilegales por parte de inteligencia venezolana en Colombia y Chile, acudiendo así a grupos ilegales como el ELN y el Trenjagua. Dos exmilitares y un opositor señalados de ser miembros de la conspiración han sido los objetivos de esa persecución. Sí, mis amigos, vamos con más información. Se han preparado las 24 horas para defender el derecho a la paz frente a los traidores. Si surge un traidor, capturarlo inmediatamente. Es una orden. Es un momento porque Nicolás Maduro consolida la dictadura y Venezuela va camino a la soledad. Así como lo están escuchando, se le está acabando el tiempo al régimen en el país caribeño. Primero inhabilitaron a María Corina Machado y luego no permitieron que la oposición escribiera otro candidato que enfrente a Maduro en las presidenciales. Mientras que Pepe Mujica y Luis Ignacio Lula da Silva se sumaron a este rechazo. A la dictadura en Venezuela se le están viendo claramente las costuras. Esa es la manera como los analistas describen otra realidad cada vez más indigable y el nepotismo y la tiranía de Nicolás Maduro para aferrarse al poder tal y como lo hizo Hugo Chávez. Jugarse la presidencia en unas elecciones en las que se respeten los derechos políticos y las garantías electorales no es una opción que contemple el régimen de Nicolás Maduro, mucho menos ante la presunta derrota que anunciaron los resultados de las primarias opositoras en el mes de octubre pasado, en las que María Corina Machado obtuvo una importante votación, mis amigos. Así como lo están escuchando, continuamos con más noticias. Y continuando con más información de Venezuela, el régimen de Irán respaldó el cuestionado proceso electoral en Venezuela, marcado por la persecución e inhabilitación de opositores. La República Islámica volvió a mostrar su estrecho vínculo con la dictadura de Maduro en medio de una ola de repudio de diversos actores internacionales por la falta de garantías democráticas para las presidenciales para el próximo 28 de julio en el país caribeño. Las constantes irregularidades en el proceso electoral venezolano provocaron una fuerte condena por parte de la comunidad internacional contra la dictadura de Nicolás Maduro. Incluso países que en los últimos tiempos mantenían estrechos vínculos con el régimen chavista como Brasil y Colombia también alzaron su voz y expresaron su preocupación por falta de garantías democráticas. Sin embargo, Maduro todavía cuenta con un puñado de aliados incondicionales como Irán, Rusia, China, Cuba y Nicaragua. Señores, nada más y nada menos. Este domingo fue el régimen iraní en que el que reiteró su respaldo a la dictadura venezolana expresando su apoyo al proceso electoral que se estaba llevando a cabo en el país caribeño. La República Islámica de Irán ha expresado su firme apoyo al proceso democrático de elecciones y a las instituciones constitucionales de Venezuela y rechaza injerencia estadounidense en los asuntos internos de este país. Expresó en sus redes sociales Nasser Khanani, portavoz de la Cancillería Persa, en sus redes sociales. Agregó además que la República Islámica de Irán considera que para respetar el derecho de la soberanía nacional y el derecho de las naciones a participar en el proceso político, todos los países deben brindar el acompañamiento y el apoyo necesario al proceso legítimo y legal de elecciones en Venezuela. Este mensaje se da dos días. El apoyo al proceso electoral venezolano expresado por el régimen de China. Respetamos la independencia nacional y la soberanía de Venezuela. Apoyamos a Venezuela en el avance de las elecciones del acuerdo con su constitución y leyes, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Yang, a la prensa. En línea con lo expuesto por Irán, el gigante asiático señaló que el problema del país caribeño recae en la interferencia externa de Estados Unidos y la comunidad internacional. Los regímenes de Irán y China aplican métodos similares al chavismo para mantenerse en el poder, censura, persecución e innumerables violaciones a los derechos humanos desde que comenzaron los preparativos para los comicios de este año. El régimen venezolano solo ha violado e incumplido sus obligaciones. Así es, en su primer momento se negó a levantar la inhabilitación para ejercer cargos públicos sobre María Corina Machado, la líder de la oposición, y por el contrario ratificó su decisión. Esto obligó que la plataforma unitaria democrática que nuclea el antichavismo buscará a otra candidata en su convicción por continuar en su lucha. La elegida fue Corina Lloris, una filósofa miembro del partido que a pesar de no haber sido notificada por la justicia ni estar envuelta en ninguna causa, no pudo inscribirse en el sistema de la oficialista Comisión Nacional Electoral. Washington criticó este impedimento y apuntó que va en contra de unas elecciones competitivas e inclusivas que el pueblo venezolano y la comunidad internacional consideren legítimas. De la misma forma se expresaron otros actores como la Unión Europea y varios países de la comunidad internacional, hasta Colombia y Brasil, cuyos presidentes, Gustavo Petro y Lula, siempre han mantenido una estrecha relación con Maduro, expresaron su preocupación por las irregularidades que se están respirando en Venezuela, mis amigos. Todo podría cambiar, señores. Así como lo escuchan, pero por ahora la inteligencia de los Estados Unidos y la oficina del director nacional de inteligencia parece que han dicho que Nicolás Maduro por ahora no estaría aceptando ningún tipo de trato. Es decir, se está tratando, señores, de que él pueda o de que él obtenga lo que sería una especie de indulto por parte de la administración de Joe Biden. Y sumado a eso, señores, también se le estaría quitando la orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional con los sistemas que hemos dicho, como la potestad de suspensión que está en el artículo 18 y también está en el artículo de la ONU. Y podría haber un cambio, pero en estos momentos, señores, parece que la inteligencia de Estados Unidos han dicho cómo podemos contar con eso. Entonces, dicho esto, señores, Estados Unidos ahora se han dado cuenta de la desesperación. Primero, señores, que vieron que Nicolás Maduro le estaba pidiendo a María Corina Machado de alguna manera disimulada que permitieran, pues, que Samuel Rosales con la papeleta de su partido, señores, fuera a las urnas que se midieran entonces así de esa manera. Ella señalándolo así a él, pues, bueno, eso no fue posible realmente, señores, porque ya se tuvo que retirar. Hay unas sanciones para cualquiera, señores, que quieran ir en contra de las elecciones, señores, en Venezuela. Recordemos, además, que la Unión Europea también ha dicho que si cambian a último momento Nicolás Maduro por esto, señores, vemos un cambio en la fecha y todo esto es ahora lo que tenemos que ver dentro de nueve días que inician las inscripciones en el CNE. Y esa es una semana muy drástica. Entonces, había que ver, entonces, esas opciones que se pueden dar todavía allí, señores, y otras que se han dicho, señores, pero que realmente Nicolás Maduro tendría que renunciar. Definitivamente tendría que salir del poder, pero evidentemente se espera que la gente, señores, como dice la dictadura, no sale por votos. La dictadura no va a salir por votos. Entonces, la opción es que Nicolás Maduro salga como salió Manuel Antonio Noriega en el año 1989 en Panamá. ¿Qué es lo que se hace? Ok, bueno, escuchen esto porque se llaman elecciones de todas formas. La oposición de María Colina ha machado junto a varias ideas creativas que se han estado dando a través de que sean sistemas que, con el SIC, pero una manera paralela, así como se han hecho en las primarias. Porque, de hecho, estas elecciones que harían Nicolás Maduro serían como unas primarias para el oficialismo realmente, señores. Así como lo escuchan, claro, ellos ahora, ¿quiénes son los que manejan todo el CNE? ¿Son quienes manejan el DGC? ¿Son los que manejan las armas, cierto? Entonces, esto quiere decir, señores, que el pueblo ya no vaya a tratar de manifestarse de alguna manera. Por ejemplo, señores, se activarían métodos alternativos que todavía no podemos definitivamente decir. Pero hay muchos métodos alternativos para la población en Venezuela y en el exterior, por supuesto. Pueden votar de manera masiva por María Colina Machado porque si se hacen elecciones como quiere Nicolás Maduro o como quiere el régimen, señores, sabemos que las van a volver a ganar fraudulentamente. Entonces, lo que habría que hablarse aquí en todo esto es de la posibilidad de que se hable directamente con la Corte Penal Internacional para ver si ellos puedan, de pronto, apresurar el asunto de una vez. De estado de que se vean ya varios con su orden de captura, señores, en sus manos. Porque, supuestamente, ya se hace de una manera personal, pero se puede, entonces, mandar a través de la Cancillería o según las leyes del Estatuto de Roma, señores. Y se puede también hacer de una manera pública. Que el mundo no tenga duda en eso significa una declaración de la Sala de la Corte Penal Internacional luego de que el fiscal Karim Khan es el que pide, señores, a esa sala todas estas solicitudes de orden de captura, mis amigos. Así como lo está escuchando, crece la atención en el país de Venezuela porque definitivamente el régimen tiene que salir del poder de alguna u otra forma, por las buenas o por las malas porque si no vamos a estar viendo las consecuencias de lo que pueda llegar a pasar si no habilita a María Corina Machado, mis amigos. Vamos con más información. Viene con otro titular importante del país de Venezuela, a quien señala a Estados Unidos, por supuesto, plan para asesinar a Maduro, señores. Crece la atención en este país porque la revelación de las malas intenciones del gobierno de los Estados Unidos deja al desnudo sus implicaciones en el plan de magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro. Ha dicho y ha dejado claro la Cancillería de Venezuela. El gobierno de Venezuela acusó este martes al de Estados Unidos de estar implicado en un plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro debilado este año por las autoridades del país caribeño, donde han sido detenidas más de una treintena de personas por supuesto vínculo con conspiraciones que incluyeran el asesinato del jefe de Estado. El canciller venezolano Iván Gil hizo la acusación a través de la red social X en respuesta al subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, quien rechazó la detención de cuatro colaboradores de la líder antichavista María Corina Machado. Gracias a todos por su gran sintonía y chau chau.